SecretMusicInc.com Wea, wea, que es lo que es Channy de los míos, dame la luz, ¿y tú en qué tal? Wey, titiduba, ¿qué es lo que tú dices? Móntame la que hay. Nah, tú sabes, esa gente me frontearon ayer en el blog y vienen pa' acá, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Dame la luz. Oh, date el manso ahí, déjalo que vengan, ¿qué es lo que ellos creen? SecretMusic. Que es lo que ellos creen, que no tenemos coche, que es lo que ellos creen, que no tenemos coche, que es lo que ellos creen, que no tenemos coche. Que es lo que yo creen, que es lo que yo creen, que no tenemos coche, que es lo que yo creen, que no tenemos coche. Dele blomo, plomo, plomo, dele, ble, ble, blomo, plomo, dele, ble, ble, blomo, nos vieron cara de palomo. Llegale, que lo que, que tu te crees, que Titi Duba no es de nada, tópame, que te guarde el bloco por pipa, con chale haciendo dinero, ustedes no se han buscado nadie, que tienen pila de mujeres, pero ustedes gringas, desde los tales, compételes, no se falcan nada, secret music, todo se va de gira, estamos haciendo los contactos pa' viajar pa' Panamá, después que nos busquemos todos, volvamos pa' atrás con la misma mami, pero con menos para no hay confianza, estamos chibotas de las personas, salario es mi, en la mascota punta esta, y que lo que yo creo es que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta, es lo que yo creo, que no tenemos copeta Chachaini, el que le mete soy yo. Tienes no bien y dirán que no somos para, que no estamos de nada, de palomo tenemos para. Se equivocan poques debajo de la almohada, tengo un hierro antidema que está solo se dispara. No te confundas, pa' que el chamaquito no te hunda, y que el MDTDuba se está buscando la funda. Eres nuestra ronda, no estamos en vagabunda. Pa' no, no te equivoques, pa' no mandarte a la tumba. Vamos, tírenos, pa' que sientan el poder del plomo. Tírenos, pa' que sientan el poder del plomo. ¿Qué es lo que tú crees? Que aquí somos palomo. Lo que yo crees, no te rimeo coche. Dale vele polomo, le vele polomo. Lo quiera un cara de palomo. Lo que yo crees, no te rimeo coche. Dale vele polomo, le amo, le vele polomo. Plomo, 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 no quiero un cara de palomo. Cero palo magento, Sacra Music, Bad Chinese, el que le mete, siendo la vaina como se debe. No, hey, Kiti Duva, dile que lo que es, que es lo que yo creé. Ony Creek produciendo, oye, no, no, yo mismo en el beat, matando manito. Gracias.